Bienvenidos un día más a mi canal de Esli, Recetas Fáciles. El día de hoy vamos a hacer un rico atole de plátano. Para nuestro atole de plátano vamos a necesitar 3 plátanos, una cucharada de esencia de vainilla, una lata de leche clavel, una lata de leche condensada, 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz, una varita de canela, 4 tazas o un litro de leche. Para comenzar a preparar nuestra atole de plátano vamos a comenzar en una ollita honda vamos a comenzar a agregarle las 4 tazas o un litro de leche y la canela. Lo vamos a dejar a fuego medio para que no se nos vaya a quemar la leche. Mientras nuestra leche empiece a hervir, lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a agregar nuestras plátanos en una licuadora. Lo voy a empezar a cortar en pedacitos chicos para que se pueda mezclar bien o licuar. Y le voy a agregar los 3 plátanos. Ya después de que le agreguemos los plátanos, le voy a agregar una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Ahora le voy a agregar la lata de leche evaporada y la lata de leche condensada. Si no tienes leche condensada, le puedes agregar azúcar. Azúcar al gusto. Y le voy a agregar más o menos una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora vamos a licuar. Ya que licuamos nuestro plátano, ahora lo que vamos a hacer, yo aquí tengo poquita leche y lo que voy a hacer, le voy a agregar las 3 cucharadas de fécula de maíz a la leche y la vamos a mezclar bien hasta que miremos que ya no tenga grumos. Ya que quedó bien mezclado, ahora lo que vamos a hacer, la vamos a poner en un ladito hasta que la vayamos a agregar. Ya regresando a la leche, le vamos a menir bien para que no se nos vaya a pegar. Y aquí, ya que está caliente, yo le voy a agregar los plátanos que licuábamos. Yo voy a colar lo que licuamos y se lo voy a empezar a agregar. y volvemos a mezclar todo bien y vamos a mezclar para que no se nos vaya a pegar nada. Lo voy a seguir mezclando por unos 2 minutos y ya después le voy a agregar la fécula de maíz. Ya aquí, ya pasaron 2 minutos y la estuve moviendo para que no se me fuera a pegar. Ahora sí, vamos a volver a colar nuestra maicena. y se lo voy a empezar a agregar. No lo tienes que colar si no quieres, sino lo que pasa es que a veces no se mezcla bien y quedan unos cuantos grumos y para evitar eso hay que colarlo. Y ahora sí, vamos a mezclar bien hasta que empiece a hervir para que no se nos vaya a quemar. Y así le vamos a ir mezclando para evitar que se nos vaya a quedar a quemar o que se nos vaya a pegar a la ollita. Bueno, yo aquí ya le estuve meneando un buen rato y ya miro que se empezó a espesar. Eso quiere decir que nuestro atole ya está listo. Así es como quedó mi atole de plátano. Espero y esta receta les haya gustado. No se olviden suscribirse a mi canal y regalarme un me gusta.